El ministro de Turismo visita las obras de la Hacienda. El alcalde visita la piscina municipal en su primer día abierta, retomando su actividad. Iniciadas las inscripciones de los talleres de la Universidad Popular. Ruiz Bois hace balance de actuaciones en los tres ejes de su gobierno. Ha abierto el plazo de matriculación en el Centro de Educación de Adultos Albalate. Finaliza San Rotín un festival de títeres muy participativo. La lluvia impide la salida de la Divina Pastora. Vuelven los cuentacuentos a la biblioteca del Diego Salinas el lunes 16 con Diego Magdaleno. Este martes finaliza el plazo de inscripción del pack de hotel del décimo triatlón San Roque 2024. Mucho fútbol en el cuarto trofeo Juan Serván. Presentados los equipos de la Agrupación Deportiva Taraguilla. Buenas, bienvenidos a Canal San Roque de Televisión. Comenzamos una nueva semana. Nos encontramos a lunes, es 9 de septiembre. Y estamos dispuestos a hablarles de lo que se ha acontecido en nuestro municipio. El ministro de Turismo, Jordi Ereu, visitó en la mañana del pasado viernes las obras del Complejo Hotelero de la Hacienda Antigua Alcaidesa, acompañado del alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Bois y del concejal de Urbanismo y Turismo Alfonso Valdivia. El ministro de Turismo, Jordi Ereu, ha visitado las obras del Complejo Hotelero de la Hacienda Antigua Alcaidesa, acompañado del alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Bois y del concejal de Urbanismo y Turismo Alfonso Valdivia. La sociedad Millenium es la propietaria del mayor complejo hotelero que viene invirtiendo en toda Andalucía, con una inversión que supera los 100 millones de euros y que prevé crear 200 puestos de trabajo directos. 47 villas turísticas y un hotel gran lujo de 150 habitaciones. En definitiva, más de 550 plazas hoteleras. Estas instalaciones tienen prevista su apertura el próximo año. El alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Bois junto a la teniente de alcalde de Deportes Mónica Córdoba han visitado esta mañana de lunes la piscina municipal, día en que se retoman los servicios en esta instalación municipal tras proceder al secuestro temporal de la concesión del servicio de la piscina municipal. El alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Bois junto a la teniente de alcalde de Deportes Mónica Córdoba y el director de Servicio de Deportes Juan Carlos Crespo han visitado la piscina municipal constatando que paulatinamente se ofrecerán los servicios que hasta ahora se prestaban. El alcalde recordó que en la sesión plenaria celebrada la tarde del pasado jueves, el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad proceder al secuestro temporal de la concesión del servicio de la piscina municipal y se comprometía que este lunes la piscina estuviera abierta al público y así ha sido. Me lo decía el pasado jueves durante el Pleno en ese punto en el que decidíamos todos por unanimidad el secuestro del servicio de la piscina, que había un esfuerzo para que a partir del viernes todos los empleados de la piscina con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque cooperásemos todos para que hoy lunes estuviese abierto al público, abierto a los usuarios, abierto a los sanroqueños y a las sanroqueñas el servicio de piscina municipal. Además me comprometí a inscribirme, a participar también de la piscina. Tengo que decir que el abono individual es 36,90 euros, que el abono familiar por el que permite a un menor de edad acompañarte la totalidad es de 44,90 euros de pago mensual y que por tanto nos da derecho a participar, a realizar nado en la piscina, a participar en cualquiera de las actividades que se ofrecen, que son muchas. Tenemos grandes profesionales entre los monitores y por tanto espero y deseo que entre todos ayudemos a recuperar la actividad. Será poco a poco, será después de un tiempo, de un paréntesis, de dos meses de huelga, en este caso de dos meses de impago y luego que iremos recuperando el servicio público de la piscina municipal entre todas y todos. Yo hago un llamamiento a aquellos que han estado en las redes sociales demandando una pronta solución, saber que estamos trabajando en ella, que tendremos dificultades en los principios, que seguramente habrá carencia, pero que estoy convencido que con el auxilio, con el apoyo del ayuntamiento y con el apoyo de las sanroqueñas y sanroqueños tendremos ya operativa esta piscina cada vez a un mejor nivel. Trabajaremos también en la nueva licitación, en contar con una nueva empresa especializada que preste mejor servicio incluso. En la mañana de este lunes, 9 de septiembre, ha dado comienzo el plazo de inscripción en los 65 talleres que este año pone en marcha la Universidad Popular de San Roque, plazo que se prolongará hasta el 27 de septiembre. El inicio del curso se prevé el 7 de octubre. El concejal de Universidad Popular, Fernando Vega, ha señalado que este curso 2024-2025 registra un total de 65 talleres repartidos a lo largo y ancho de todo el municipio, un récord histórico que da respuesta a las demandas de sus más de 2.000 alumnos, una actividad que identifica a San Roque al contar con una implantación tan alta en todo el municipio. Vega también se ha mostrado sorprendido ya que en las tres primeras horas de apertura del periodo de inscripción se han realizado 200 inscripciones y se han registrado colas para realizar esa matrícula. Hoy ha sido un gran día, en apenas tan solo ahora ha habido más de 200 inscripciones. En este caso, el año pasado fueron más de 2.500 vecinos y vecinos que aceptaron y conformaron esa gran oferta formativa que tenemos de la Universidad Popular. Este año esperamos batir récord de nuevo. Hemos sumado nuevos talleres, sobre todo en las barriadas. En este caso está abierto el plazo de inscripciones desde hoy, 9 de septiembre, hasta el 27 de septiembre, de lunes a viernes, en horario de mañana, en lo que viene siendo la antigua hacienda, en la sede de la Universidad Popular. Y también tenemos disponible por los martes y jueves por la tarde. En este caso también la alcaldía de barrio conformará esas inscripciones para todo vecino que quiera facilitarle cualquier tipo de ayuda. Y en este caso, como dijimos, nuevos retos, nuevos objetivos y un servicio que es totalmente cuasi público y gratuito. En este caso mantenemos el mismo precio público, casi es como se denomina, 80 euros para los vecinos y vecinas de fuera de San Roque, 40 euros para los vecinos y vecinas de San Roque, y en este caso 20 euros también para los mayores de 65 años. Para confeccionar la oferta de talleres para el curso 2024-2025, se han atendido las demandas de su alumnado, de manera que hay nuevas propuestas y otras de gran éxito se han llevado a puntos distintos del municipio. Además, se han incorporado nuevos talleres. Las matrículas se pueden formalizar en la sede de la Universidad Popular, en la calle Las Higueras, número 2, de lunes a viernes, de 9 a 2 del mediodía, y los martes y jueves, también de 4 a 7 de la tarde. En las alcaldías de barrio se podrá hacer en horario de 9 a 2 de la tarde. El teléfono para obtener más información es el 956-780-106, extensión 2301. Se han fijado precios populares, ya que las personas empadronadas en San Roque pagarán 40 euros por taller, mientras que para la población de otros municipios la matrícula será de 80 euros. El secretario local del Partido Socialista y alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizbois, ha realizado un balance de actuaciones en los tres ejes de su gobierno municipal, empleo, servicios sociales e inversiones, en una amplia rueda de prensa donde avanzó otros asuntos de interés. El secretario local del PSOE y alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizbois, en una comparecencia de prensa, acompañado por los secretarios generales de las agrupaciones de estación, Juanma Ordóñez, y la secretaria general del Valle del Guadiaro, Belén Jiménez, ha querido destacar que San Roque, la reducción de las cifras del paro, el aumento de las políticas sociales y la incesante inversión pública en el municipio. Rizbois destaca las buenas perspectivas de empleo en San Roque y ha subrayado que la tendencia en la generación de empleo, que se viene registrando desde hace ya meses, se va a mantener a lo largo de 2025, gracias a las buenas perspectivas que en materia de empleo tiene San Roque. Con los avances en los proyectos del Grupo CEPSA, ligados al desarrollo del hidrógeno verde y energías renovables, el nuevo proyecto que llevará a cabo la empresa Dragados, en los astilleros de Crinavis y la apertura, en torno al mes de abril, del nuevo complejo hotelero que promueve el Grupo Milenium, proyectos todos ellos que demandarán un importante pico de actividad laboral y que conoció el pasado viernes el ministro de Industria y Turismo en su visita a San Roque. Y afrontamos en los nuevos retos. Quería hablarles de los nuevos retos de este nuevo curso del 24-25. Vamos en una buena dirección, pero tenemos también tareas por delante. La primera, el empleo, y por tanto a esos 3.000 desempleados que desgraciadamente tenemos en San Roque, vamos a decir que vamos a seguir trabajando para que tengan oportunidades de empleo con estabilidad, con salarios dignos. Vamos a hacerlo desde lo público y desde lo privado. El pasado viernes estuve acompañando al ministro de Industria y Turismo, íntimamente ligado con San Roque. Estuve con Jordi Ereu. En la hoja de ruta del Ayuntamiento de San Roque para este nuevo curso político, además del empleo, Ruy Bois ha situado como prioridades el incremento en las políticas sociales. Bien, el segundo de los retos en el que siempre hemos seguido trabajando desde que hace ya 14 años iniciaba mi andadura en la alcaldía de San Roque, el primero era la lucha contra el desempleo, sabiendo que teníamos 4.800 desempleados, afortunadamente son muchos menos. El segundo eran las políticas sociales, políticas sociales que han ido creciendo en el municipio, que han mejorado, yo diría, totalmente. Somos el primer municipio de la provincia de Cádiz que más invierte en políticas sociales, y no solo en servicios, que es lo que se trata muchas veces los servicios sociales, sino en la apuesta del ladrillo y de la inversión en mejora de políticas sociales, con la construcción de tres residencias. Tres residencias de mayores, que hoy en día son una realidad, ya en la estación de San Roque, ultimada la inversión. En Puente Mayorga, donde ya se ha llegado a la bandera, ya está el edificio levantado, y es una de las más satisfacciones que me produce de mi etapa política, al ver la huerta Carrasco, con esa residencia de mayores que llevará el nombre de Maricarmen Puente. O bien la de San Roque Casco, que es la zona de huerta Varela, contará con 60 plazas. En total, 120 plazas que vienen a permitir que nuestros mayores tengan, en este caso, un desarraigo familiar, pero no un desarraigo de pueblo, de ciudad, de que puedan pasar los últimos días, los últimos años de su vida, bien cuidados en residencias que estén al lado del ayuntamiento. Comienzo desde ya a pedir a la Junta de Andalucía que concierte las plazas, que abarate las plazas. Por último, Ruiz Bois reafirmó su compromiso con la ejecución de nuevas inversiones en equipamientos e infraestructuras municipales y la construcción de viviendas sociales en todas y cada una de las barriadas del municipio. Bien, hablaba de 14 años de alcaldía, de dos ejes prioritarios, empleo y políticas sociales. El tercero, nuevas inversiones, equipamiento. Podía hablar de los ya construidos, de los más de 10 kilómetros de carriles bici, pero no me quedo en el pasado. Podía hablar de la realidad de esas tres nuevas residencias de mayores. Tenemos nuevos retos. Los retos son construir más y prestar los servicios mejores a los sanroqueños y sanroqueñas. Pero... El Centro de Educación de Adultos Albalate ha iniciado ya el proceso de admisión de alumnos que comenzó el pasado día uno para todas las enseñanzas que allí se imparten, excepto para la secundaria que se inicia más adelante. La delegada de Educación de San Roque, Mónica Córdoba, anima a los sanroqueños que necesiten o quieran ampliar sus estudios a participar y apuntarse en este curso. El Centro de Educación de Adultos Albalate ha iniciado ya el proceso de admisión de alumnos que comenzó el pasado día uno para todas las enseñanzas que allí se imparten, excepto para la secundaria que se inicia más adelante. Albalate imparte clases en San Roque Casco y también en la estación de San Roque, Puente Vallorga, Guadiaro y Torreguadiaro. El plazo finaliza el 13 de septiembre y los interesados pueden inscribirse en cursos como graduado en ESO, Informática e Inglés o Francés Básico e Intermedio, Español para Extranjeros, Prueba de Acceso a Ciclos Formativos, Hábitos de Vida Saludable y Atención a Personas Dependientes. La Teniente de Alcalde y Delegada de Educación, Mónica Córdoba, animó a los interesados a inscribirse en esta escuela y recordó que no hay edad límite para formarse para retomar los estudios. El Festival de Títeres y Otras Pequeñeces, San Rotín 2024, finalizó este domingo con varias actividades en la Rosaleda de Campamento. En total han sido más de una decena de actividades en todos los núcleos de población. El Festival de Títeres y Otras Pequeñeces, San Rotín 2024, ha finalizado este domingo 8 de septiembre con varias actividades en la Rosaleda de Campamento. En total han sido más de una decena de actividades en todos los núcleos de población. La Teniente de Alcalde de Cultura, Ana Ruiz, señaló que durante estos días han tenido lugar más de una decena de actuaciones completamente gratuitas, facilitando la convivencia entre los vecinos de diferentes generaciones, ya que este festival está pensado para que pequeños y mayores disfruten juntos a través de una programación cultural y de juegos en familia con actuaciones teatrales, talleres, músicas y juegos. Donde hemos visto una gran participación de nuestros vecinos y vecinas y donde en todas las ubicaciones que hemos tenido, que ha recorrido todas las barriadas, pues ha habido una gran aceptación por parte de todo el público sanroqueño. Así que, pues bueno, dar las gracias a todos nuestros vecinos por participar de las actividades que organiza el ayuntamiento y bueno, y seguimos trabajando en otras actividades para el disfrute de ello. El año que viene, pues retomaremos este festival con nuevas propuestas y bueno, y esperamos que sea del agrado de todos nuestros vecinos. El viernes por la noche, la Alameda Alfonso XI acogió el teatro El Sótano Encantado y el sábado al mediodía en la plaza de San Bernardo en la estación hubieron juegos en familia, un taller de creación de títeres y la obra Los Archivos Secretos de Sherlock Holmes. Este festival se organiza por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque y cuenta con el apoyo de Planeamos Cultura de mano de la Diputación Provincial de Cádiz en varios de sus espectáculos. La lluvia que incesantemente cayó durante toda la tarde del sábado pasado en San Roque impidió la salida procesional de la Divina Pastora Madre del Buen Pastor prevista para ese día en San Roque. La lluvia que incesantemente ha caído durante toda la tarde del sábado en San Roque ha impedido la salida procesional de la Divina Pastora Madre del Buen Pastor. Esta iba a ser la décima ocasión en la que la imagen de la Divina Pastora iba a procesionar por las calles de San Roque engalanadas para la ocasión por el Ayuntamiento. Debido al mal tiempo, la banda de Amando Guerrero de Algeciras ha interpretado en el interior de la parroquia Santa María Coronada varias marchas. En el acto han estado presentes junto a varios ediles la Teniente de Alcalde de Tradiciones María de Mar Collado, el Vicepresidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, David Mangas, y el Presidente de la Asociación Parroquial Divina Pastora, Isaac Requena. Así como numerosos fieles. Tras el parón del verano, la Red de Bibliotecas de San Roque retoma los cuentacuentos cada primer lunes de mes en las sesiones de cuentos encuentados. Esta vez, con el narrador Diego Magdaleno. Con la vuelta a la rutina, tras el verano, la Red de Bibliotecas de San Roque retoma los cuentacuentos. La primera sesión tendrá lugar este lunes 16 de septiembre a las 6 de la tarde en la biblioteca del edificio Diego Salinas. La Delegación de Bibliotecas que dirige la concejal Rocío Fernández lleva a cabo desde hace años distintas actividades de fomento de la lectura, entre las que se destacan las sesiones de cuentacuentos que también tienen lugar regularmente en otras dependencias de la red municipal. Se trata de una actividad de animación lectora dirigida principalmente a un público familiar y a las sesiones suelen tener un gran número de asistentes porque estos cuentacuentos están muy asentados en la programación de la red municipal. El objetivo es que los más pequeños conciban la biblioteca como un lugar divertido en el que aprender disfrutando. Este martes 10 de septiembre finaliza el plazo de inscripción de los paquetes especiales de inscripción y alojamiento para el Triatlón San Roque 2024 que va a tener lugar los días 21 y 22 de septiembre. El plazo de inscripción sin alojamiento finaliza el 16 de septiembre. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque que dirige la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba quiere celebrar por todo lo alto el décimo aniversario del Triatlón Ciudad de San Roque y este año se celebrarán dos pruebas. El Triatlón Super Sprint el sábado 21 de septiembre y el Triatlón Olímpico el domingo 22. Las inscripciones pueden realizarse hasta el lunes 16 en la web triatlónandalucía.org. El Triatlón San Roque 2024 lanza su última llamada para los atletas que deseen inscribirse con un paquete exclusivo que incluye inscripción gratuita y alojamiento en habitación individual. Tras el éxito de la convocatoria la opción de doble habitación ya está agotada por lo que se anima a los deportistas aprovechar esta oferta antes de mañana martes 10 de septiembre. El pack incluye la inscripción gratuita a ambas pruebas más alojamiento en habitación individual y desayuno al precio de 100 euros. Incluye además invitación al cóctel oficial de la organización el sábado 21 servicio de entrega de material en la habitación almacenaje de material de ciclismo en el hotel y extensión del check-out hasta las 3 de la tarde. Por otro lado la bolsa del corredor incluye material de natación con gorro oficial material de ciclismo pack de dorsales oficiales material para carrera a pie con dorsal oficial y camiseta oficial. Además los inscritos en el tealón olímpico recibirán dos bolsas especiales añadiendo un bidón de habituallamiento y una camiseta oficial. Más de una docena de conjuntos de fútbol del municipio de San Roque y de otras localidades han participado en la cuarta edición del trofeo Juan Servan que ha tenido lugar este fin de semana desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de septiembre en el campo municipal hermanos García Mota de Taraguilla. La agrupación deportiva Taraguilla organizó este fin de semana por cuarto año consecutivo el trofeo Juan Servan un torneo que garantiza diversión además de deportividad entre jugadores y donde estaban convocados 12 equipos de San Roque del campo de Gibraltar y también un conjunto de Estepona en las categorías Senior Juvenil Cadete e Infantil resultaron ganadores en categoría Senior Estepona en Cadete San Bernardo en Infantil Balonlinense y en Juvenil el Caetaria. La agrupación deportiva Taraguilla realizó días atrás la presentación de los equipos que van a competir en distintas categorías en la temporada 2024-2025 se trata de casi 150 jugadores repartidos en varias categorías. La agrupación deportiva Taraguilla realizó días atrás la presentación de equipos que van a competir en distintas categorías en la temporada 2024-2025 se trata de casi 150 jugadores repartidos en varias categorías. El teniente de alcalde de la zona interior Juan Servan junto a la teniente de alcalde de deportes Mónica Córdoba y el edil Alfonso Valdivia participaron de la actividad. Servan recibió un obsequio de manos del presidente de la entidad Javier Chacón. En concreto la agrupación deportiva Taraguilla competirá este año con un Benjamín en segunda provincial tres alevines uno en segunda y dos en tercera provincial dos infantiles uno en primera andaluza y otro en tercera provincial un cadete juvenil en tercera provincial un equipo senior que competirá en primera andaluza. Y ahora llega el momento de volver a recordarles las noticias desde el lunes en los titulares. El ministro de turismo visita las obras de la hacienda el alcalde visita la piscina municipal en su primer día abierta retomando su actividad. Iniciadas las inscripciones de los talleres de la Universidad Popular Ruiz Bois hace balance de actuaciones en los tres ejes de su gobierno. Ha abierto el plazo de matriculación en el Centro de Educación de Adultos Albalate. Finaliza San Rotín un festival de títeres muy participativo. La lluvia impide la salida de la divina pastora. Vuelven los cuentacuentos a la biblioteca del Diego Salinas el lunes 16 con Diego Magdaleno. Este martes finaliza el plazo de inscripción del PAC de hotel del décimo Triatlón San Roque 2024. Mucho fútbol en el cuarto trofeo Juan Serván. Presentados los equipos de la Agrupación Deportiva Taraguilla. Les ofrecemos a continuación la predicción meteorológica para este martes que estará marcada por el fuerte viento de Poniente que soplará en el estrecho. El cielo estará despejado y las temperaturas se mantendrán en los mismos parámetros 18 de mínima 27 de máxima. Nosotros nos despedimos deseándoles un feliz día. ¡Gracias!